Por aquí nos informan que la gente que está aquí a espaldas de las cabinas, si nos pueden acompañar acá al centro, por favor, porque aquí están trabajando los sonideros, en las cabinas, la gente que está a las espaldas, si nos puede acompañar acá en la parte de enfrente, para que esto empiece a tomar, empiece a tomar cuerpo, empiece a tomar ritmo, empiece a tomar algo de ritmo sabroso para toda la gente que nos está acompañando, hoy en la primera peregrinación de la gente de San Juanico. Así que señores, vámonos con algo de la música bomba, y no es de los bubalón, no es bubalón, es una bomba sabrosa, es una bomba con ritmo, algo que a lo mejor tú ya conoces, en una versión peruana, pero la vas a escuchar hoy, al ritmo, al estilo y al sabor, de la música sabrosa, Disco Móvil Maramovil. Esto es la naranomanía, universal. Ahí está, con sentimiento y pasión, el incomparable de la bomba, hoy, esta noche, vámonos, con sentido para ti. Este es el ritmo sabroso, para Diego Tresvin, y la gente de los locos por el vino. Vamos a echarle sabor, agarra a tu pareja y vamos a bailar. Y si no traes pareja, agarra al que tienes al lado, puente a bailar. ¡Oyalo! ¡Ritmo sabroso! Este es el ritmo sabroso, hoy estrenando el Número Vosigalos. Por parte de Disco Móvil Maramovil. ¿Por qué mi alma te adeja? ¿Por qué mi cuerpo te llamo? Este es el ritmo sabroso hoy. ¿Por qué te siento tan lejos y en mí me muerto? Para la gente de Sonido Nueva Jersey, gracias compadre. Por pensarnos en su cabina, gracias. La gente de Disco Móvil Maramovil. La gente de Sonido El Colombianito. Y toda la banda que nos acompaña allá. Para la esposa de mi compadre Nano, gracias. Para el pequeño Alex. Para la señora Cristina hoy. Y el pequeño Alex. La gente de Caracoles. Ahí está para Ana y la pequeña Cristel. Esa es la presencia de él. Ahí está para Sentimiento y Pasión. El Incomparable de la Bomba. Esta noche. Báilele con ritmo. Ahí está para Diego 3000. La gente de Neza, Chimalboacán. La gente del Estado de México. Bienvenidos. Esta noche. Por Dios mi amor. Regresa junto a mí. ¡Oyalo, óyalo! Te amo tanto. Así estamos iniciando hoy el primer set musical. No puedo ya vivir lejos de ti. Disco Móvil Maramovil. La gente de Disco Móvil Maramovil. Esta noche. Para Sonido La Bomba. Disco Móvil Maramovil. Disco Móvil Maramovil. Ahí está para Eric Daniel. Sonido Borinchester. Disco Móvil Maramovil. Sabroso. Ahí está para Sonido Maicao. El Rey de la Guajira. En Atizapán de Zaragoza. Para Disco Móvil Tormenta. Y toda la banda de Atizapán. ¡Viene! Escucha mi ritmo. Oye el sentimiento de la bomba. ¿Por qué mi cuerpo te llama? ¿La conociste en peruana? ¿Por qué te sirve? Hoy la estás escuchando en música, ¿qué? Y en mi cuerpo. Una de las bombas sabrosas. Y tengo grandes deseos. León Magui. León Magui. Las vidas tiernas. Y tengo grandes deseos de amarte. Por Dios mi amor. Regresa junto a mí. Te amo tanto. Que no puedo perderte. No puedo ir a vivir lejos de ti. ¡Báilele ritmo! Oye qué sabor, cómo baila la gente. Música buena, música sabrosa. ¡Gente bailadora! La noche de hoy. Disco Móvil Marabón. Disco Móvil Marabón. La gente de Disco Móvil Marabón. Dulces caricias. No recuerdo tus dulces caricias. Disco Móvil Marabón. Disco Móvil Marabón. Siempre el dolor y la pella. Porque mi amor. ¡Ah, qué chulo baila la gente, eh! ¡Baila chulo, sabroso! Mi cuerpo te llama. Este es el ritmo de la bomba en México. Estreno Disco Móvil Marabón. Estreno Disco Móvil Marabón. En ningún recuerdo tu imagen sin cristal. Ahí está para mi compadre Leo. Para mi compadre Hernán. La gente de Disco Móvil Marabón. Esta noche. Tus grandes deseos de amar. ¡Báilele con ritmo! Dios mi amor regresa junto a mí. Te amo tanto que no puedo perderte. Ahí está para el Rey de la Bomba. Sentimiento y pasión esta noche. Ahí está para el Rey de la Bomba. Sentimiento y pasión. ¡Este es el ritmo hoy! Este es el último set por parte de Disco Móvil Marabón. ¡Último tema! Por Dios mi amor regresa junto a mí. Por Dios mi amor regresa junto a mí. Por Dios mi amor regresa junto a mí. Que no puedo perderte. No puedo ya vivir lejos de ti. Algo de la música exclusiva del Junior. Esta noche. ¡El pequeño Alex! ¡Échale compadre Diego! Disco Móvil Marabón. Disco Móvil Marabón. ¡Hoy y siempre! La presencia de Disco Móvil Marabón. Disco Móvil Marabón. ¡Agoniza mi tema! ¡Ya se va! ¡Ahí se va! ¡Andale Borín Chester! ¡Y su apá! Y su apá, y su tío, y su tío Yori, allí en Querétaro, y su apá Chester, en el Tecama. Agoniza mi tema y ya se va. Ahí está para Sonido de la Bomba, esta noche. Gracias, gracias a mi compadre, Sonido de Bayerzi. Ahí está para Sonido de México, y Sonido de Colombianismo, desde La Jusco, Coyacá, Ciudad de México. Ya se va, pero qué sabor. Por Dios, mi amor, esto es la nanomanía universal. Esto es la nanomanía universal. Lo que sí, señores, así nada más continuamos adelante con ustedes hoy. Vamos a dejarnos en buenas manos con nuestros compañeros de Disco Móvil, Gary. Adelante. Por aquí nos informan que la gente...